Enma Benavides Vargas, la hermana de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, no solo absolvió a miembros de organizaciones dedicadas al tráfico ilícito de drogas cuando era jueza superior, también liberó a peligrosos cabecillas de bandas internacionales de narcotraficantes. En el 2011, una sala presidida por Enma Benavides, destituida como jueza por la Junta Nacional de Justicia, absolvió el ecuatoriano Pedro Bejarano Alvarado, a quien la Fiscalía señaló como cabecilla de una red de narcotraficantes a la que le incautaron casi dos toneladas de clorhidrato de cocaína en un operativo realizado en Lima y Callao en el 2008. Cuando la Fiscalía presentó su acusación, pidió 35 años de cárcel para Bejarano por el delito de tráfico ilícito de drogas agravado. Sin embargo, la sala de Benavides absolvió a Bejarano a fines del 2011 por insuficiencia aprobatoria y canceló la orden de captura contra él. En este caso, Enma Benavides fue directora de debates, es decir, ella elaboró la sentencia que ordenó la libertad de este cabecilla. La liberación de Bejarano provocó el reclamo de la Fiscalía y Procuraduría Antidrogas. Para esta última entidad, que estuvo a cargo de Sonia Medina, estaba probado que Bejarano, en el tiempo que estuvo en el Perú, no realizó actividades vinculadas a la exportación de madera y productos agrícolas, como recogió el fallo de Benavides. En febrero del 2013, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declaró nula la sentencia que absolvió a Bejarano por tráfico ilícito de drogas agravado y ordenó un nuevo juicio oral por otro juzgado superior. Un caso similar, pero más reciente, es el del peruano Santos Carrillo Vega, señalado por la Fiscalía y Policía como cabecilla de una organización internacional del narcotráfico que planificaba y realizaba envíos aéreos de droga a Bolivia, Brasil, Colombia y Ecuador. En junio del 2013, Santos Carrillo fue detenido en Lima, luego de que la Policía Antidrogas comprobara que estaba involucrado en los cargamentos de droga que enviaban a Bolivia. En la investigación se incluyeron interceptaciones telefónicas legales del 2012, en las que Carrillo coordinaba el acopio, traslado y seguridad de la droga. Producto de esas conversaciones, la Policía Antidrogas realizó un operativo en Huánuco en el que se incautaron más de 400 kilos de pasta básica lavada. Según la Policía Antidrogas, Carrillo enviaba hasta seis cargamentos de cocaína al mes a Bolivia. Cada uno era de 300 kilos, es decir, que al mes la red que encabezaba transportaba una tonelada 800 kilos. El proceso judicial contra Carrillo por tráfico ilícito de drogas y lavado de activos estuvo a cargo de una sala de la Corte Superior de Justicia especializada en delitos de crimen organizado y corrupción de funcionarios que Enma Benavides presidió. Pese a las pruebas de la Fiscalía, la sala de Benavides se exculpó a Carrillo de todos los cargos. El exministro del Interior, Carlos Basombrío, llamó la atención sobre las decisiones de la Corte Suprema, que en última instancia anuló los procesos y dispuso nuevos juicios. Sin embargo, resaltó que esos acusados por tráfico ilícito de drogas, que fueron liberados antes de que las salas supremas anularan sus procesos, ya desaparecieron. Yo conozco esto desde el Ministerio del Interior. En los años 2016-2017, parte de ese periodo yo era ministro. Y pudo dar fe del complejísimo proceso de investigación de cada uno de esos casos. Ahí, cuando dicen, absorben decenas de casos, uno dice, hay algo. Ya desde ese lado uno se dice, acá hay algo que no está bien. No está bien, ¿no? Y más aún, si la Fiscalía apela y ya la Corte Suprema, en última instancia, declaran todos esos procesos nulos y manden a que otra sala sea que vuelva, digamos, a hacer... Y claro, y lo que habría que añadirle, que no es que te lo esté contando porque lo sabes perfectamente, es que ese segundo momento y tercer momento ocurre cuando esta gente ya no la vas a encontrar nunca más, ¿no? Entonces, es el crimen perfecto si tú quieres. En el mismo sentido opinó la ex procuradora antidrogas, Sonia Medina. En el caso de un cabecilla o en el caso de un miembro de organización o de un jefe de organizaciones, era que al dar una libertad indebida, definitivamente esa persona jamás regresaba. Así sea por un día que lo pusieran en libertad, simple y llanamente desaparecía del mapa. Entonces, eso es lo que pasó en muchos casos. Merina criticó las decisiones de Enma Benavides. En el narcotráfico era muy difícil dar un viraje de absolución porque había toneladas, ¿no? Y habiendo toneladas o habiendo un quilaje considerable... Toneladas de drogas. De drogas, estamos hablando de drogas. No hay forma, no hay modo de que ningún juez pueda, ¿no? Pueda dar un viraje para una absolución. El comercio buscó la versión de Enma Benavides, pero no obtuvo respuesta. Tu llamada será transferida a una casilla de voz. Buenas noches, doctora Enma Benavides. Le saluda Graciela Villasís. Esta es la tercera vez que intento comunicarme con usted. Cuando se presentó ante la Junta Nacional de Justicia en mayo pasado, dijo que tenía una conducta intachable. Recibe una coima, sobornos por casos de narcotraficantes, doctora. ¿Se puede referir a eso también, por favor? No es materia de los cargos. Pero jamás, señora. Han escuchado que yo tengo una conducta intachable 30 años. El narcotráfico mata. Atenta contra la seguridad nacional. Destruye el medio ambiente. Pero sobre todo, es un problema de seguridad nacional que violenta nuestras fronteras. Quien se corrompe para liberar a narcotraficantes, estaría cometiendo una serie de delitos gravísimos que no pueden quedar impunes.